Dijo que Vuelvo a mi tierra, dijo que un día me fui Pero aquí siempre yo he estado, pues siempre te llevo muy dentro de mí Pero aquí siempre yo he estado, pues siempre te llevo muy dentro de mí Digo que bien la he pasado, que otro horizonte mareje Pero tú eres mi frontera, que siempre me espera que me vio nacer Pero tú eres mi frontera, que siempre me espera que me vio nacer Vuelvo a mi tierra querida, vuelvo a dejar mi canción Dame de tu agua bendita, porque se me agita este corazón Dame de tu agua bendita, porque se me agita este corazón Música Mucha ilusión he juntado en la valija del ser Y aquí regreso cantando con esta chayita queriendo volver Y aquí regreso cantando con esta chayita queriendo volver Cuando la vida me lleve más allá del ancho mar El duende de mi guitarra vendrá con la copla que hoy vengo a cantar El duende de mi guitarra vendrá con la copla que hoy vengo a cantar Vuelvo a mi tierra querida, vuelvo a dejar mi canción Dame de tu agua bendita, porque se me agita este corazón Dame de tu agua bendita, porque se me agita este corazón Música Dame de tu agua bendita, porque se me agita este corazón